Volumen 11 Febrero 28 de 1912 Señales para conocer si se ama solo al Señor Esta mañana, al ver a mi adorable Jesús, le he dicho Oh corazón mío, vida mía y todo mío ¿Cómo se puede conocer si se ama solo a ti O se ama a otras cosas o personas? Y Él, hija mía Si el alma está toda llena de mí hasta el borde Hasta derramarse fuera Esto es, no piensa, no busca No habla, no ama sino a mí solo Y todo lo demás parece que no exista para ella Más bien todo lo demás la aburre La fastidia Y a lo más le cede la escoria y el último lugar A lo que no es Dios Como por ejemplo, un pensamiento Una palabra Un acto para una cosa necesaria de la vida natural Esta no es otra cosa que dar la escoria a la naturaleza Esto lo han hecho los santos Lo hice también yo conmigo Con los apóstoles Dándoles algunas disposiciones Donde se debía pernoctar Qué comer, etc. Entonces dar esto a la naturaleza No daña ni al amor Ni a la santidad verdadera Y esto es señal de que me ama solo a mí En cambio Si el alma está con mezcla de varias cosas Ahora piensa en mí Ahora en otra cosa Ahora habla de mí Y después largamente de otras cosas Y así de lo demás Es señal de que no me ama solo a mí Y yo no estoy contento En fin Del último pensamiento La última palabra Un último acto es solo para mí Es señal de que no me ama Y si me da alguna cosa No es más que la escoria que me da Y sin embargo Esto es lo que hace la mayoría de las criaturas Ay, hija mía Los que me aman Están unidos conmigo Como las ramas están unidas Al tronco del árbol Puede haber separación Olvido Alimento diferente Entre las ramas y el tronco Una es la vida Una su finalidad De ambos los frutos Es más El tronco es la vida De las ramas Y las ramas Son la gloria del tronco Una y las otras Son la misma cosa Así son conmigo Las almas que me aman Ave, maria, vacia, 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 vacia La gloria del tronco De todas las ramas Se más El tronco es el tronco Las ramas